osla que tal queridos asociados a cuspru cuspru cusprudea cusprastilla de profesores universidad y antiosca vamos viva la u eso me gusta peslados ustedes me cayeron bien entonces los invisto pues a que participes a ustedes gané esta tarjetita que es muy fácil y el cuspo rotastivo rotastivo porque se refiere al cuspo rotastivo porque es más o menos así está aquí y va dando la huesta dando la huesta y rosta y sigue dando la huesta ay me cansé todo caso rosta y rosta cierto este cuspo que ustedes van a tener para que lo utilicen vayan a the office de cusprudea y allá los tendrán allá les dan pues toda la información esto sirve en cualquier parte del mundo donde quiera que estés tu tarjeta se espira como donde quiera que estés en tu casa en el baño en el baño sirve en fin cada cual pero pero sirve todo caso sirve para cualquier parte del mundo hombre que estamos pongamos en un sitio y no hay cuchara tu tarjeta no mentira no esto es ojo pues para ustedes pueden pedir créditos también puede sacar plasta cierto pueden pagar con ella porque aquí tiene una cosa que ella llama visa visa es una cosa que se investaron y el estrón eso son convenciones universales a partir de la moneda macro que maneja el mundo este mundo cosmopolitan globalizado que hace que esto sirva en todas partes lo rostrojeron entonces ojo pues la tarjeta con el cuspo rostrativo rosta rosta rostrativo ah que caja coprudeos ahí nos vemos que voy a utilizar mi tarjeta yo soy magister de la uea alma master